Se acercó y me dijo hola No podía ni respirar Pues esa fragancia, ese perro Ese aroma peculiar Que me atrae, que me envuelve Que me inspira a cantar Que me atrae, que me envuelve Ya no sé ni qué pensar Que me atrae, que me envuelve Que me inspira a cantar Que me atrae, que me envuelve Ya no sé ni qué pensar Ey, tú eres de esa niña Esa traganza es bien sencilla Sonrisita encantadora De esas que enamoran Que provoca pedirle la hora Que sea una cita para una entrevista Quiero que tú sepas quién es la que quiero Y quiero saber si cuál es la que espero Una como tu chica de la que yo estaba aquí buscando Que me atrae, que me envuelve Que me inspira a cantar Que me tiene escure loco Ya no sé ni qué pensar Que me atrae, que me envuelve Que me inspira a cantar Que me tiene escure loco Ya no sé ni qué pensar Una historia de la vida real Metro de Santiago Vagó Que me envuelve 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 Gracias.